Música Música Y no encuentro nada, hoy en mi sombra aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en mi sombra aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma No vuelto a amarte y al recordarte Sería bien bueno y ahora olvidarte Sobre esta alegría que hay en mi vida Y no encuentro nada, hoy en mi sombra aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en mi sombra aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Efectivamente seguimos A ver el chiflín de los hombres A ver las mujeres Suavecito, suavecito, primo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Con marido dice ya no sé qué hacer con ella De adiós van los bailes y se compra una botella De adiós van los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie puede aclarar Bravo, bravo, Chona, que muera igual a Y la Chona luego, y la gente la grita Lo mejor que la chona, para hablar que la lista Y la chona se lo mueve, al mismo que le toque Ella baila de todo, lo que tiene suerte A ver el grito de los hombres Seguimos, nos paramos Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no voy a ser con ella De adiós van los bailes y se compra una botella De adiós van los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede aclarar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede aclarar Hola, la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la que la guita Y la Chona se mueve, al mismo que le toque Ella baila de todo, lo que tiene suerte La Chona se mueve y la gente le grita La Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la que vadita Y la chona te mueve, a mí no quiere toque Ella baila de todo, pero no tiene su trote